La nevera, el lavavajillas, la tele, el vídeo... Hasta ahora, cada vez que quería algo, tenía que gastar sus ahorros. Ahora, en Manesto, sin gastarlos y viéndolos crecer cada día más, la nueva extralibreta le da puntos que podrá canjear por cientos de regalos seguros como estos. Sin sorteo. Extralibreta Manesto, la nueva forma de obra. Recuerda, sin sartén.